Mísil. 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 ¡Taca, comandante! ¡Tiene tirada! No. ¡Mole! ¡Mole! ¡Vámonos! 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 Patuloy tayo tol. Iniwasan natin yung... Yung ano tol ba. Yung kalaban tol. Hanap tayo ng pesto tol. Makapag-relax tol. Tapos... Pagka... Tapos mag-relax tol. Ano na tol. Patuloy na tayo sa paghanap kahit gabi. Pero... Palobat na kasi itong cellphone yung kaya buds eh. Wala pa akong naisip na taraan tol. Ano to? Ano to? Ano to ano yun? May parang ingay tol ah. Naramdaman ko na may kalaban tol. Parang naramdaman ko na may kalaban dol. May naglalakad dol. May naglalakad dyan dolo. Malayo ah. May yayo kompensa dolo ah. Kasi baka may... Agad nga sumunggab dolo. Sabi yung iyo na to. Kasi baka may... Agad nga sumunggab dolo. Sabi yung iyo na ito. ¡Suscríbete al canal! 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 hay algo bien hay ahas o bandido sucoña de todo sucoña de todo son crea Esto es un poco de humo. Es un poco de humo. y la gente es un día como algo 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 yun ah yun gumaan na yung orasyon natin dolo ba yung tagolilong o, hindi talaga tulip kapaglang yun lang subok na tulip hindi talaga gumahan na tulip pero sa ganito ngangbang tulip mga silpon lang gagahan na siya tulip Pero para mí, no me gusta. Yo me voy a dejar a mí, porque no me gusta usarlo. 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 Yung maging... Ano na ba? Yung parang... Ah! Yun na yun. Parang... Ganian na tol ba. Laki na. Sobrang lalaki na talaga. Ayaw ko na ng ganitong baril tol. Gusto ko yung mataas ba. Yung panggera talaga. Mahirap dalhin ito eh. Isa lang yung kamay. Yung ano... Mataas. Nahubad din yung... Boots na ito eh. Wah! Nahubad din yung boats. Ikot sa nabotol. Kaya ito si... Huwag di na ganay ba. Baho na kayo kong kuantol ah. Pantalon tol. Anay labah. Bakatag si bagtik ano eh. Bakatag baho na bagtik ano eh tol. Ayan. Ayan. May nagkakasiyahan tol ba. Ayan. Ano. Katuloy tayo tol. May mga ibundol ba. Sarap kumain ng ibundol. Pero huwag na lang. Kasi hayop lang. Wat. Ahubi. Mah! Ahubi. 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 Opaiem! Kasi hayopi, Ahubi. 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 Yung, Tauamopi. Ahubi. Este es... El hino suyo, hombres de huele, se siente bien. Se quita el aire. Ya pero la huyera. Este es el hinojo. hablara bacán de casa en el entorno salió de pita tú y si sabac de tolo me bendido si sabac-sabac esto es verdad es verdad hay una pasión hay una pasión hay una pasión es muy grande hay un saludo yon tuloh may kalaban sundan natin tuloh para may dala tuloh sundan natin yon tuloh sa kampo nila yon patungo bigilitan na naman natin yon nung buhay may hindi nadala may hindi nadala tuloh anong bagay yon pero tuloh huwag may dala ikubag sa kayo sulodana curious ko ba kung aon ko napi napatuloh 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 kudang tambah tambah urut lagi nirun nemu napatuloh ay mati tayo dito tuloh es un barajero para romperse hay una boca y no te va esto no es una boca y no es un lado tiene un lado tengo un lado ay salamat ¡Gracias! Un cuerpo de la puerta y un cuerpo de la puerta ¡Puede la puerta! ¡Puede los pacientes! ¡Puede la puerta! y power pump de tour de power power para que no ok no es así que la gente puede para que sí 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 el comando tiene una vela va a ver donde viene va a ver como es que el power bank y el pasto power bank aquí la power bank pero si no power bank power bank power bank power bank a oh de mano más ojo ah 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 oh me ahora que me traje que en el 8 ah no, no, no no ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!